Llega a Santa María la leyenda de la lucha libre mexicana, el original Rey Misterio con el Hijo de Rey Misterio. Sábado 31 de mayo en el gimnasio de la secundaria Santa María High. Estrellas de la lucha libre, anarquía, la nazi, Bobby Lee Jr., piloto suicida y más. Con los despreciables Border Patrol. Boletos de venta ya en todas las discotecas Miramar. Hola amigos, les habla el Hijo de Rey Misterio para invitarlos el 31 de mayo a que vengan a la magna función que va a haber. Pero no vengo solo, vengo compañero de mi padre, así que no se lo pierdan.